Música Tú eliges el camino Mi Utec te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán En menos de ocho horas fueron asesinadas tres personas en la capital michoacana Entre ellos un elemento del ejército mexicano que murió cuando recibía las primeras atenciones médicas Luego de ser baleado en las inmediaciones del cuartel de la 21 zona militar En relación a los datos de las personas y todo lo demás Son hechos que acaban de ocurrir y que ya estará la fiscalía dándonos cuenta Una vez que avancen las investigaciones Pero sí, yo les quiero decir Necesitamos que ya no ocurran estos temas Necesitamos Necesitamos Generar protocolos de seguridad El primer caso se registró los primeros minutos de este viernes 12 de septiembre Cuando un hombre de 30 años de edad fue baleado por un sujeto que lo interceptó cuando caminaba por la calle Marcos Mariano Y sin mediar palabra le disparó en repetidas ocasiones con un arma calibre 9 milímetros causándole una muerte inmediata El segundo caso se registró a las 2.30 horas en un bar ubicado sobre la calzada La Huerta al sur de Morelia Ahí perdió la vida el estudiante de derecho René Servín Gómez de 24 años de edad Quien fue baleado por un hombre con el que al parecer sostuvo una discusión En el tercer hecho registrado a las 7 horas El militar identificado como José de 30 años de edad Perdió la vida tras recibir varios impactos de bala que le propinó a un sujeto desconocido Cuando caminaba sobre la calle Olivares de Sinsunzan a un costado de la 21 zona militar Minutos después de haber salido de cubrir su jornada de trabajo En ninguno de los tres casos hubo personas detenidas Por lo que la Procuraduría de Justicia del Estado inició las investigaciones pertinentes Para esclarecer el móvil de los hechos y localizar a los responsables Para Quasar TV, Sandra Sáenz